Muy buenas, qué tal y bienvenidos un viernes más a su cita con el cine. Del 7 al 12 de octubre Cádiz será sede del primer festival internacional de series del país. Una iniciativa que nace fruto del trabajo que el Ayuntamiento gaditano ha realizado con GOMAC Group. Aquí en el plató como han podido ver pues me acompañan por un lado Carlos Paradas que es concejal de fomento del Ayuntamiento gaditano. Carlos, muy buenas, bienvenidos a Mascine. Buenas mami, qué tal. Y por otro lado José Carlos Conde que es CEO de GOMAC Group. Encantada de tenerte aquí. Bueno, me gustaría porque claro, ahora en casa dirán, bueno, ¿qué es esta estrategia? La estrategia ya tuvimos la oportunidad de acudir a esa presentación. Además que en Onda Cádiz lo dimos en streaming desde la Casa de Iberoamérica. Esa estrategia de cine es un lugar maravilloso para rodar buscando herramientas para que Cádiz se convierta también en capital de rodaje. No podemos decir para traer rodajes a la ciudad. Entonces, coméntanos un poquito cómo surge este encuentro entre los dos ayuntamientos con GOMAC Group. Bueno, pues primero hay una presentación, como bien has dicho, Mamen, de la estrategia de cine por parte del ayuntamiento. ¿Por qué? Bueno, pues desde fomento organizamos y coordinamos todos los rodajes que hay en la ciudad a través de la oficina de la Field Commission. Y bueno, vamos viendo cómo cada vez hay más iniciativas de rodaje en la ciudad. Y una cosa que me sorprende mucho y es que hay pocas estructuras de industria, pocas empresas que se dediquen en la ciudad a producir, ¿no? A servir de recurso para todo lo que es el mundo audiovisual. Con lo cual ya como fomento nos empezamos a preocupar en el sentido de decir, oye, queremos que la riqueza y el empleo se queden en la ciudad. No que vengan de otras ciudades a generar estos rodajes, ¿no? Aparte, nos gustaría fomentar que Cádiz como tal, de manera natural, es verdad que la gente viene a Cádiz a rodar de manera natural. No hay que esforzarse mucho. Pero sí que es verdad que cuando hemos visto que nos esforzamos y generamos según qué tipo de condiciones mejores, aumentan los rodajes. No es casualidad que estén aumentando. También es fruto de un trabajo con lo cual vamos vertebrando una estrategia. Ahora se basa sobre todo en generar formación. Hay que hacer formación en oficios vinculados al audiovisual. No es lógico que vengan empresas de iluminación de otras ciudades, de fuera de la provincia incluso, cuando podemos tener estructuras propias. En oficios propios del cine, caracterización, maquillaje, oficios específicos, ¿no? Que ahora nos va a explicar mucho mejor José Carlos como tal, que ya hemos hablado en ciertas ocasiones, con lo cual la formación es un eje estratégico. Y después el fomento de actividades, sobre todo vinculadas. Sabéis que la prioridad del IFEF es la economía social. Si fueran cooperativas de la propia ciudad o empresas vinculadas a la economía social dentro de la propia ciudad, pues estamos diseñando estrategias de ayudas que ya están aprobadas. Bueno, en verdad se prueban mañana, que tenemos el consejo rector, pero que ya a partir de mañana estarán en firme ayuda económica para poder contratar inversión en el ámbito audiovisual también, dentro de la economía social. Y bueno, un poco todo eso enmarcado. También hicimos una ordenanza específica para rebajar las tasas de rodaje, que en verdad es una nimiedad. Los rodajes llevan unos presupuestos bastante potentes. Pero es verdad que no conviene como ciudad quedar mal cobrando una serie de tasas, muy poco, es muy poco beneficio económico de la ciudad, frente al beneficio que supone el decir que esta ciudad está al servicio también de la estrategia de cine. Un poco todo eso enmarca la estrategia de cine. Y en ese contexto, prácticamente coincidiendo en el tiempo con meses de diferencia, y estoy hablando de 3-4, no recuerdo bien, con 3-4, asistimos a una oferta, más que generosa oferta, que nos hace el grupo WOMA y José Carlos en su momento. La cual recibimos, se implementa perfectamente dentro de la estrategia de cine, y a partir de ahí encontramos que es un broche maravilloso para la estrategia de cine. Bueno, y la idea de este festival internacional de series, además que sería el primero del país, en Cádiz. ¿Cómo lo trasladas a Carlos cuando habláis? Y bueno, ¿en qué va a consistir? Ya sé que el equipo ha estado aquí en Cádiz, estuvo una visita en febrero, si no recuerdo mal. Próximamente quiere otra visita para ir ya recalando, aunque sea en octubre. Ahora tenemos una semana llena de actividades, tenemos elecciones, bueno, la Semana Santa, tenemos el Congreso de la Lengua, los premios Max, tenemos muchísimas cosas en Cádiz. Cuéntanos un poquito, José Carlos. Oye, llevamos no solo febrero, o sea, llevamos mucho tiempo la prospección de los sitios que eran idóneos para el festival. Y Cádiz, bueno, después de tener las primeras conversaciones, se ha producido, no solo una visita, sino nuestro equipo ha estado por aquí conociendo la ciudad en profundidad mucho tiempo hasta hoy. ¿Por qué Cádiz? Porque los festivales tienen que ser sitios, lugares donde exista algún polo de atracción. Tienen que ser lugares idóneos, tienen que ser lugares friendly, o sea, sitios simpáticos. Que el friendly es un poco inglés, pero no, la gente sí. La gente va a la ciudad por la simpatía de la ciudad, la alegría. La marca de una ciudad es importantísima en este tipo de cuestiones, ¿no? Cádiz tiene una marca de ciudad y un código genético bestial, o sea, con un potencial infinito. Y todavía tiene un potencial muchísimo más grande del que en crecimiento del que hoy ha obtenido y va a tenerlo seguro. O sea, seguro, tiene unas posibilidades enormes, ¿no? Porque es una ciudad de rodaje, por supuesto, porque el sur, Andalucía, otras ciudades, Málaga, Sevilla, están consiguiendo más rodaje. Y Cádiz también, y Cádiz mucho, están consiguiendo y va a conseguir mucho. Y bueno, porque las ciudades para los festivales tienen que ser ciudades también con un tamaño ideal. Una ciudad muy grande, o sea, Madrid, por ejemplo, tiene un festival de cine, o Barcelona, o Valencia tuvo la mostra, ¿no? Bueno, Sevilla sí lo tiene, Málaga. Incluso ya son ciudades que no tienen el tamaño ideal. San Sebastián, que es una ciudad mucho más pequeña, tiene un tamaño muy ideal. A la gente de la industria le gusta mucho ir a sitios con mucho encanto donde disfrutar, donde trabajar y esa capacidad existe en Cádiz, ¿no? Y bueno, además nos encontramos un ayuntamiento con una mentalidad muy buena, porque está pensando un poco en lo mismo, ¿no? Está pensando en que se pudieran desarrollar las posibilidades potenciales que tiene la ciudad y que también tiene la provincia en crecimiento sobre el audiovisual, ¿no? Es un plato ideal. Aquí en Cádiz existe, en la ciudad, pues todo lo que sabéis. En la provincia también tenéis, por supuesto, playas, montañas, y tenéis esa energía positiva que es muy buena en este mundo, ¿no? Y sobre todo no es eso, ¿no? Que también cuando vienen a rodar, aparte de que vengan a Cádiz y conozcan Cádiz, se lo dicen a las amistades, ¿no? Entonces ya es como, y quiero estar en Cádiz, que se ha rodado. Mira, últimamente, como decía, hemos asistido en febrero, creo, o final de enero a Lo Feroz, ¿no? La Morda Andrea, también de Martín Cuenca, que se ha rodado, que también se va a estrenar. La serie Honor, también, que tenemos imágenes, hemos recopilado muchísimas imágenes, cada vez tenemos más imágenes de rodajes en Cádiz, ¿no? Y, bueno, son también personas de aquí que barren para casa, como yo digo, ¿no? Cuando un productor, ¿no? O un director, o Ángeles Reinés, que también sale del ropero. Después Antonio Enns y Antonio Alamo, Mi gran despedida, que es otro de los rodajes que también se ha hecho en Cádiz. Y que se ve la película identificada a Cádiz. Eso es muy importante a la hora de que la gente, aparte de que le caigamos bien, ¿no? Que somos buena gente, ¿no? Los de Cádiz, porque somos amables, ¿no? Porque es una ciudad que cuando te acercas a verla, ¿no? La gente dice, pues mira, me han recomendado este sitio, incluso la acompañamos, ¿no? Al visitante cuando quiere ir a un sitio, pues yo voy de paso, ¿no? Somos así, tenemos ese carácter, simpatía. Es importante porque al final se quedan con la idea de venir a Cádiz y quieren venir aquí, no solo porque se hayan rodado, sino porque la ciudad le parece preciosa y encantadora. No, Cádiz es un sitio de creadores, de creación, de creatividad, de nómadas creativas. Aquí viene muchísima gente a instalarse en Cádiz para la creación. Es un espacio ideal para la creación, ¿no? Bueno, tenéis grandes cineastas, tenéis muchos directores de Cádiz, pues José Cudier, Dani Llamas, realizador, Alexis Morante. O sea, tenéis ya aquí un tejido muy importante y nos parece interesantísimo la capacidad de desarrollo que debe existir, ¿no? Y que el ayuntamiento tiene clarísimo. O sea, ¿cómo podemos conseguir que ayudaran en eso? Pues nosotros estamos encantados de que aquí Cádiz sea un gran espacio para ello. Bueno, y en ese sentido nosotros del ayuntamiento tenemos una obsesión que además vamos a, estoy seguro que va a cristalizar, y va a cristalizar dentro de muy poco además, ¿eh? Y es el potencial que tenemos en Cádiz, además de la amabilidad y del carácter y demás, pero es que hay un potencial brutal. O sea, para todo el tema de atresos, tenemos todo el mundo de los artesanos, exactamente. Es que cuando vienen los compañeros del mundo audiovisual y ven las barbaridades que se hacen en tan poco tiempo y siendo tan efímeras, bueno, como es un rodaje de cine, ¿no? Pero la capacidad de generar esa artesanía, porque artesanía no son solo decorados, no, no, ya a un nivel brutal. Eso es una potencialidad brutal que tenemos, pero es que también tenemos mucha gente formada, pero es que también tenemos mucha materia gris dentro del ámbito de televisión. Es que tenemos mucha gente que colabora en guiones, en programas de televisión, que se han curtido en la ciudad, ¿no? Y con el ámbito del carnaval, no solo del carnaval, también desde otras artes, pero bueno, que el carnaval también genera muchísima materia gris. Y estoy seguro que con un poco de coordinación dentro de esa estrategia y con oportunidades tan visibles y visuales, ¿no? Como el Festival de Plataforma de Cine, va a ser el elemento que va a hacer que cristalice y que quede, que no sea una cosa efímera como un plato solo, ¿no? Sino que quede una cosa permanente en la ciudad que genere, que contribuya, genera también a través de la formación y a través de ese impacto en la creación de empresas que genere empleo y riqueza en la ciudad. Y yo también, perdón, disculpa el reseñar que además cuando buscamos un sitio para un evento así, una ciudad como, además de todo lo que hemos hablado, también los espacios de la ciudad son idóneos. El Palacio de Congreso es un Palacio de Congreso con unas condiciones maravillosas, ¿no? Por supuesto, el teatro falla, bueno, para hacer una gala de premios de un festival es el mejor teatro que se podría hacer, ¿no? La Casa Iberoamérica, la conectividad que existe, o sea, una estación de Renfe en la puerta del Palacio de Congreso. Una conectividad allá con Madrid, con los trenes, muy buena. O falta un aeropuerto, da igual, tenéis el mar, tenéis los cruceros, tenéis... O sea, es decir, hay una serie de condicionantes que son maravillosos. No quiero hablar de otras ciudades, pero si estuviéramos en la Andalucía Oriental sería muy complicado hacer algo así. La conectividad no existe como existe aquí. Bueno, Cádiz aspira a hacerse de permanente este evento, ¿no?, de este festival, pero por lo menos lo va a hacer los próximos tres años. Eso se hablaba. Lo que me gustaría saber en qué va a consistir los que están en casa viéndonos. Uno dirá, bueno, ¿pero qué se va a hacer del 7 al 14? O sea, todavía hay más visitas pendientes, imagino que se estará trabajando en la programación, pero a mí me gustaría saber por qué me llama la curiosidad, ¿no? La gente va a decir, ¿pero qué se van a proyectar? ¿Series? ¿Se van a hacer más cosas? No sé, ¿cómo va? Bueno, la idea es que existan dos grandes secciones de contenido. De un lado, que sea un espacio para la industria, para que la industria internacional del mundo de las series y de lo visual tenga un punto de conexión y de encuentro en el que los productores, distribuidores, creadores de este sector andaluz, gaditano, español e internacional pues se encuentren y que a partir de ahí surja industria, surja negocio y ahí esperamos. Pues estamos ya muy avanzados con la programación. O sea, estamos lejos todavía de la fecha, parece lejos, pero bueno, este tipo de cosas hay que hacerlas con mucha distancia, ¿no? Con mucho tiempo. Y estamos en la perspectiva de tener alrededor de 100 participantes, ponentes en pitch, en keynotes, en diferentes actividades expositivas sobre la industria. Más de 100 ponentes somos, son los que estimamos en la actualidad, de los cuales el 80% van a ser ponentes internacionales y el 20% serán españoles aproximadamente. Vamos a tener ponentes con un especial protagonismo de la lengua hispana, de Latam, de Latinoamérica. Y vamos a tener ponentes europeos y de otros continentes, ¿no? Vamos a intentar que las tendencias, la innovación creativa, todo lo que va a ocurrir en el mundo de las series, y se cuente, y que desde aquí salga una tendencia nueva sobre lo que pensamos que va a ocurrir en este sector, que es un hipersector. Por otro lado, es un festival de público. Un festival como los grandes festivales, con alfombra, con premios, con homenajes, con todo ese tipo de cuestiones. Vamos a crear un gran premio del público. Queremos que el público español internacional premie a lo que más les gusta. Nos parece que esa es la forma más universal y democrática de que la gente diga, esto es lo que me gusta. Los fans saben que actores son los que más les gustan. El público que ve en la serie son los que más saben, ¿no? Como se suele decir, es el que más sabe el público, ¿no? Vamos a crear un premio de la crítica internacional. A las mejores series de ficción, de no ficción, a los mejores actores, actrices, como ocurre en los grandes certámenes. Y después, por supuesto, una sesión oficial con un gran jurado, con personas ilustres del sector internacionales, que como en otros festivales internacionales van a premiar, se llama el premio oro en otros casos, por lo mejor aquí se tiene que llamar de plata, por lo de la tacita de plata, o ya veremos que eso todavía tenemos que estudiarlo un poco, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que premiar desde la industria, desde el público, desde la crítica, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y daremos homenajes a los grandes de la serie también, ¿no? En reconocimiento a este sector. Alguna sorpresa que todavía no podemos contar. Y donde yo creo que Gádiz también pondrá una banderita en el mapa, bastante importante. Bueno, y no tenemos mucho tiempo más, pero sí quería decir, no quería dejar pasar la oportunidad de decir que, bueno, se ha presentado tanto la estrategia como el festival Enfitur, en la ITV de Berlín también, que estuvo Montemayor Murey, diciendo que iban a poner en contacto al ayuntamiento con agentes alemanes para que salieran en revistas internacionales tanto el festival. O sea, eso siempre es importante, porque al final, cuanta más promoción se le dé, evidentemente, Cádiz está... Yo creo que es raro la persona que no conozca a Cádiz, por lo menos que haya escuchado hablar, aunque no haya venido, pero a lo mejor con este tipo de iniciativas es cuando se animan a venir y entonces tienen la excusa perfecta para venir del 7 al 14 de octubre aquí a Cádiz y participar en este festival. Pues, bueno, si queréis decir algo más ya por despedir, sí. Con Carlos, como comentaba José Carlos, y a mí me parece muy importante del festival, tres ideas, ¿no?, que ha resaltado él, pero que del ayuntamiento queremos implementarla a través de la estrategia. Una es tener en cuenta que el festival tiene una fecha, pero que el festival ya se lleva trabajando dos meses, ya se han hecho visitas, espacios, ya se están trabajando, se están trabajando, tengo mucha ilusión por presentar una imagen del festival, que ya hay un diseño y demás, y estoy seguro que va a hacer un pelotazo y tengo muchísima ilusión por presentarla. Y las tres vertientes, ¿no?, va a tener un carácter de industria como tal, es muy importante pensar, llevamos como ayuntamiento, reivindicando la importancia de la industria en la ciudad y demás, y esto también es industria, con lo cual esa vertiente me parece interesante. Tiene una vertiente participativa que creo que es de alabar por parte de Womack, que tenga ese carácter, que no sea una élite solo, la que disfruta y trabaja, sino que tenga un carácter participativo también, y después hay una parte de glamour y de que se vea la ciudad como tal, que generará un turismo, un turismo de convivencia, no un turismo de otro estilo, sino un turismo de convivencia desestacionalizado, etcétera, etcétera, que también interesa muchísimo a la ciudad. Cuando la ciudad vea por la calle Ansa, no quiero decir nombres, pero paseando a X actores y actrices, eso va a generar mucho, mucho, mucho interés. Es unido a la generación de empleos y de empresas en la ciudad, para eso estamos en el ayuntamiento. Y hemos encontrado en Womack un aliado y un socio que no... Para nada, para nada, para nada menores, muy, muy, muy calificados. Pues la verdad es que sí, bueno, pues Carlos Parada y José Carlos Conde, muchísimas gracias por estar aquí a los dos, que esperamos tener noticias pronto, que yo sé que esto es un trabajo arduo que se realiza con bastante tiempo atrás, que esto simplemente acaba de comenzar, entre comillas, o sea, me refiero a darlo a conocer al público, pero que son más visitas las que tenéis, y que esa programación poco a poco se irá cerrando, y seguro que aquí tenéis, como siempre, vuestra casa, para que nos digáis esas novedades que podamos saber de este festival y que, por favor, que Cádiz se consolide cómo se debe de ese festival, cómo era la idea, que sea los tres próximos años y tres más, y tres más, y así vayamos siempre. Muchísimas gracias por estar en MásCine. Gracias. Muchísimas gracias, mami. Y continuamos hablando ahora de los estrenos de la semana. Para ello, contamos con la inestimable colaboración de Víctor Amar. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, sí. Pues mira, esta semana viene también cargada de estrenos, ¿verdad? Muy variado y para un público, bueno, para dar respuesta a las expectativas del público en general. Y vamos a comenzar, si te parece, con una de acción que vamos a ver en pantalla dentro de nada con John Wick 4, ya, la cuarta película de este asesino a sueldo, interpretado por Kino Reeves, ¿no? Y que vuelve, ¿no? Desde el inframundo para poder llevar a cabo su venganza. Y le llevará por lugares como Nueva York, Berlín, París y Osaka en esta ocasión. Bueno, pues sí, quizás una película esperada, de que la prensa, bueno, todo el dispositivo mercantil, así lo estaba ya avisando, ¿no? Pero curiosamente, tal vez sea la última vez que aparezca este John Wick, ¿verdad? En la cuarta saga sea la última. Digo esto porque el director ya sí lo ha anunciado, ¿verdad? Y también propio actor. De hecho, el director se ha embarcado en otra película y el actor se va a tener que reinventar, como ya lo hizo, ¿verdad? En Matic, cuando era Neo, ¿verdad? En el año 99. O sea, yo creo que esta película, después de tres horas y un final apoteósico, creo que es la despedida, la buena despedida para los amantes del cine, ¿verdad? De este tipo de cine. Un cine de acción, tantos toquecitos de suspense, algún humor, muchísima acción, como he intentado explicar al principio, y sobre todo, sobre todo también, algo de venganza. Yo creo que son las características de lo que venía ya un poco atesorando este cine, ¿no? Y en esta ocasión, pues, como tú has dicho, ¿no? Konosaka, ¿no? Que se nutre de actores orientales, sobre todo japoneses, ¿verdad? Bueno, Donnie Jen es de Hong Kong, pero bueno, tiene las características asiáticas, ¿verdad? Tiene a Sadana, que es el gran actor conocido en Japón, no sé por qué, muy versátil, un cantante, un maestro de artes marciales. Y también Saguayana, Saguayamas, aunque es japonesa, pero vive en Inglaterra, y es una persona que es una activista en música, en fin, en el proceso que hace música, es una persona muy versátil también, que viene a dar ese toque exótico a la trayectoria de esta saga, ¿verdad? Tres horas de película, la crítica habla de que es la mejor de todas las entregas, y que posiblemente sea interpretada como un regalo final para este tipo de cine de acción. Bueno, pues ahí queda John Wick 4, pasamos al siguiente tráiler, en este caso vamos con 65, una de Ciencia Ficción Suspense y Acción, dirigida por Scott Beck y Brian Guth, que son los directores, además, de Un Lugar Tranquilo del año 2018, Víctor. Exactamente. Sí, bueno, la película tiene a esos dos directores que ya vienen haciendo cienes juntos desde hace algún tiempo, y eso, sin duda alguna, es un aval, es un aval, ¿no? Y también el aval está en el propio actor, ¿no? En Adal Driver, ¿no? Que lo vimos hace poco tiempo aquí en la casa Gucci, ¿no? En la casa Gucci. Digo porque parece que estamos hablando de actores ya, o estamos atesorando actores en nuestro bagaje, ¿no? En nuestro bagaje compartido. Digo esto, ¿por qué? Porque la película, sin duda alguna, la han tachado de que es una película de serie de mala, de que, bueno, no tiene quizá el prestigio que debería para los directores y para el actor, pero sin duda alguna cuenta con unos efectos especiales extraordinarios, ¿no? La Fan Store, que todo el mundo conoce, no solamente por el cine, sino también por los videojuegos, tiene siendo un aval también importante para acercarnos a ver esta película, que no solamente es una película de entretenimiento, sino también una película de ciencia ficción, en cierta forma, ¿no? Tiene una ciencia ficción, tiene aventura, tiene, no sé, una visión moderna de lo que podría ser considerado el cine de serie B. En fin, yo creo que la película tiene para pasar un buen dato, es un buen pretexto, dinosaurios, en fin, ¿no? Hay de todo un poco y, sobre todo, un héroe, ¿verdad?, que será magníficamente defendido por Driver, ¿no? Que, al fin, al cabo, es una persona que da gusto verlo interpretar porque tiene muchas posibilidades y, de hecho, lo ha demostrado en mil ocasiones. Es un cine de aventuras, de entretenimiento para la familia, en fin, un cine descontraído, desenfadado y para pasar un buen dato. Y, para terminar, qué mejor que una comedia española, para hacernos reír un poquito, Víctor, vamos con el Hotel de los Líos, que es una secuela, ¿no?, de García y García. Veremos otra vez en acción a José Mota y Pepe Villuela, Paspadilla, bueno, entre otros protagonistas. Y es que vuelven a tener problemas porque han comprado, en este caso, un hotel que se cae a pedazos y, bueno, tendrán que, con ayuda de niños y su profesora, harán frente a un mafioso que, además, quiere robar el tesoro del hotel. Sí, mira, quizá habría que entenderlo como un punto y seguido, ¿verdad?, García García, sin duda alguna, ¿no? Prácticamente el elenco es el mismo, Pepe Rezines, Paspadilla se incorpora, en fin, ¿no? Yo creo que Pepe Villuela, lógicamente, y José Mota están ahí, ¿no? Pero yo creo que habría que entenderlo, también la continuidad de la propia directora, Diana Mugurgarren. Mugurgarren, ¿no? Mugurgarren, sí. Es muy interesante porque esta chica, bueno, ya, 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 tan chica, una chacha ya veterana, ¿verdad?, en esto del cine. Pero es muy curiosa porque ella está formada en Ciencia de la Información en la Universidad del País Vasco y fue una de las cabezas visibles de lo que se llamó, en los años 80 y 90, el cine nuevo vasco. Trabajó con Ale de la Iglesia, en fin, está bastante formada. Y a mí me sorprendió cuando la vi en la línea esta comercial, ¿verdad?, que no tengo nada contra ese tipo de cine. Pero, oye, me sorprendió mucho porque yo la vi que tenía un compromiso estético que no la vi nunca en el cine tan comercial. Bueno, es decir que, en cierta forma, lo que simula es un poco la gallina de los huevos de oro del propio Santiago Segura, ¿verdad?, que, al fin y al cabo, es el paradigma de todos los que quieren hacer cine comercial en España. Y creo que viene a ser, en punto seguido, quizás suscribir el éxito de García García. Ahora bien, ahora con un toquecito italiano, con metodora Fontana, ¿verdad? Sí, hay una serie de personajes que se incorporan y que, en cierta forma, bueno, sin duda alguna, viene a suscribir el buen momento del cine de entretenimiento familiar español, ¿verdad? Y de una forma, yo creo, desenfadada, muy infinito, muy desenfadado, sin grandes pretensiones, sin ningún tipo de inquietud estética, simplemente pasar un buen rato, disfrutarlo y reírte con la familia, con los niños, con tu mujer, con la suegra, en fin, ¿no?, con las personas que correspondan para acompañarte de una película de este tipo completamente desenfadada. Bueno, pues, comedia, acción, ciencia ficción. Víctor, un placer, como siempre, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y que disfrutes del fin de semana. Sí, bueno, yo te digo que la opción es interesante, ¿no? Son tres películas variadas, sin grandes pretensiones, quizás la primera más, la de John Wick, quizás sí, por el poquito que posiblemente sea la última, y ya casi confirmada, ¿verdad? Pero las otras dos, bueno, pues son las películas para pasar un rato de entretenimiento sin pedirte nada más, ¿verdad?, o no pedirle nada más a la película, simplemente eso, pasar un buen rato, sonreír y luego comerte un sándwich en cualquier lado. Pues muchas gracias, como siempre. Los que están en casa, si también quieren ir al cine, solamente tienen que adivinar la pregunta que les voy a hacer a continuación, y es en qué parque se grabó la película 65. ¿Qué saben las respuestas? Pues escríbanla junto a su nombre y apellido al WhatsApp 672-61-2240 para conseguir entradas para ir al cine con sus seres más queridos. Pues nos vemos en más cines, ya saben, como siempre tienen una cita el próximo viernes.